Recorrer, tomar contacto con compañeros, reafirmar a la Liga Federal, tomar contacto con algunas organizaciones sociales y olfatear y ver de primera mano lo que está sucediendo en Rivera para poderlo trasladar a nuestras opiniones políticas. Así lo venimos haciendo por todo el país. Visitamos Salto, Durazno y vamos a seguir. Es una buena medida de exponerse frente a la gente para ver qué tienen que contarte y qué criticarte también. Se va a estar hablando de la rendición de cuentas esta noche, del presupuesto que necesita la educación. ¿Cuál es su posición frente a este proyecto que ha presentado el Ejecutivo? Tú sabes que mi padre, mi abuela hacía un flan de queso, cocina de leña en aquella época. Mi padre siempre decía que tenía gusto a poco. Y siempre tenía gusto a poco porque la sábana del Estado es corta. Entonces te quieres tapar la cabeza, te destapar los pies, te quieres tapar los pies, te destapar la cabeza. No es todo lo que quisiéramos, pero es lo que se puede. Está hecha con responsabilidad. Y nosotros tratamos de aportar alguna solución ya desde la rendición de cuentas anterior que le planteamos, porque a veces no solamente tienes que criticar, sino que tienes que proponer. Y en este caso nosotros proponíamos un área del, digamos, que se encontraba bastante libre de impuestos o que no pagaban algunos impuestos, que es el área de los juegos de la timba en general, que podía dar algún dinero para volcar en la enseñanza y acercarnos a ese 6%. Con respecto al tema del 6%, yo quisiera decirte que en realidad cuando se planteó eso del 6%, el Uruguay era otro, Brasil era otro, Argentina era otra. Las circunstancias variaron rotundamente, sobre todo después de la caída de Brasil, ustedes que viven al lado lo saben. Las perspectivas económicas cambiaron rotundamente. Entonces todo el crecimiento que se preveía para los primeros años no se dio. A pesar de que Uruguay ha logrado estar desenganchado de la región en cuanto a crecimiento y ha tenido 14 años de crecimiento sostenido, de todas maneras disminuyó. Y eso hizo que de repente acercarnos a ese 6% haya sido mucho más difícil. De todas maneras, muchos compañeros están trabajando para encontrar recursos para la enseñanza. Nosotros el aporte que hicimos, y fue aceptado, fue ese de encontrar en el juego un lugar de financiamiento, una parte del financiamiento para la enseñanza. La enseñanza en realidad reclama un 7%, porque un 1% más para la investigación. ¿Es posible llegar a ese 7%? Yo te digo que es difícil. Es realmente difícil por más que uno pueda aceptar y que pueda aceptar el reclamo como justo. En las circunstancias actuales es difícil llegar a ese porcentaje.